Yo, feliz día del niño, ya se me, a ver, como que, este pinche giletro que me está descompañando a mi español, pero, no los voy a abandonar, paisas, voy a seguir hablando su idioma, una vez así le dije a un cabrón, vale, a un señor, vale, es que un pinche regañador me dio, yo era pinche indio feo, me dijo, ande con esas pinches mamadas, eres mexicano, somos mexicanos y no andes con sus pinches puterías, así me dijo, vale, desde ahí se me quitó la costumbre de andar cotorreando con eso, una vez también le dije, ya no mire esas novelitas de los mexicanitos, neta, vale, yo a veces vuelvo pesado, vale, pero, a veces que la raza no se aguanta, vale, así es paisas, si paisas, recuerdo que cuando era una criatura, esta fecha me recordó, que cuando luego los profesores nos decían, esos maestros, vayan por un leño, dice, mañana, dice, para que mañana va a ser el día del niño, vamos a hacer ese pozoalito, llevamos el leño, y antes, al siguiente día los plato con, el plato con la cuchara, para que nos dieran el pozoal, quien sabe como será ahorita, vales, eh, yo creo que ande querer su ensaladita, y, no lleven leño porque, mi hijo es alérgico, hay que volverle un plástico para que no le salpique el pozo, sabe, vale, y mi hijo no le den esto, porque se estriñe, fíjate como quedó chayo, toda bomba, si, vale, pero bueno, quien sabe como será ahorita, ojalá hay alguien filme, para mirar su onda como a desear, oye, dicen que ya no juegan canicas, también me estaban comentando, ese deporte nunca lo se debe de dejar, vale, desde ahí se empieza a observar todo el, todo el pedo de la vida, quien es el wey, quien es el chingón, quien va a ser el más, más o menos, todo eso, vale, no me lo van a creer, pero, ahí dicen, mira hasta quien va a ser este, eh, pinche salto, nunca jugaste canicas, por eso como que se te están yendo las cabras, cabrón, ahí lo miré, oye, cuando fue ayer, estaba, creo que eran eventos académicos del bachillerato, creo, ahí estaba sentado en la mesa, con su teléfono, yo creo que estaba mirando el video que le saque al wey, ay, parecía que estaba cabaseando, parecía, este, un burro que tenía mi tío, el famoso gacho, con la oreja caída, si, vale, no dejen, dejen a sus criaturas que, díganles que jueguen canicas, que ahí se van a, a mirar lo bueno, lo bonito, y se van a, ahí mismo hasta se vuelven hombrecitos, que eso es lo que les digo, paisas, feliz del niño, paisas, hay que chingarle, porque este día es medio pesadito, bye, adiós, cuídense, ánimo, pinche camarada Hugo Sánchez, a ti no Hugo, tú este, Manuelito, tú quedas fuera, fuera del club, tú vete con la Chayo allá, a ver a dónde, no, ya no hay lugar donde caben estos cabrones, Martita, tú sí, tú sí cabes en nuestro corazón, bye, adiós.